Tenemos que ayudarle, no, 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 ha salido Bowser, que iba a ser, chicos bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega, que vamos a jugar hoy Karim, Super Mario 3D World, chicos por fin ha llegado el día, ya salió Super Mario 3D World para Nintendo Switch, está increíble este juego, aparte también tenemos otro juego chicos que se llama Bowser Fury, ahí lo está poniendo Karim, ese lo vamos a jugar después, pero primero que nada Karim, vámonos a Super Mario 3D World, este es nuestro juego favorito de Nintendo Switch de toda la vida, bueno, de Nintendo más bien, ¿verdad Karim? Fue el primer juego de Nintendo que jugamos nosotros chicos, está bastante divertido, así es que si nunca lo habían visto se van a divertir muchísimo con nosotros, Karim, vamos a comenzar para que nuestros amigos vean de qué va el juego, a ver, tú el número uno, ¿quién vas a ser? Mario, 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 ok Karim ha sido Mario chicos, aquí podemos elegir entre Mario, Luigi, Peach y Toad, son los únicos personajes que tenemos chicos, yo voy a elegir a Luigi, Karim como siempre, tu Mario y vamos a comenzar con esta aventura que está increíble chicos, comienza la historia, vean esto, están aventando ahí como cohetes, ¿verdad? Oh, vean, 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 ahí están todos los personajes de este juego, ¿a dónde llegaron Karim? ¿Qué ven? Es una tubería, oh, pero transparente y la acaban de arreglar porque estaba como chueca, ¿no? Ajá Oh Y ahora, ¿qué sale? Salen muchas cosas Son como los poderes que tenemos aquí Oh, ¿quién es Karim? Es, es, es un hada Es un hada chicos, y nos está diciendo que Bowser ha atrapado a todas las hadas de los reinos de este mundo No me lo creo Karim, tenemos que ayudarle No, no, no Ha salido Bowser ¿Qué va a hacer? Atrapó al hada chicos, no Karim Pégale Bowser, pégale No se puede, ¿verdad? No, 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 hay que comenzar No, 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 princesa Ok, vamos todos, vamos todos Luigi es el último como siempre Bueno chicos, ya sabemos qué tenemos que hacer Karim Sí ¿Rescatar a quién? A, a todas las hadas A todas las hadas chicos, vamos hacia allá Uy, que comience la aventura Llegamos, llegamos Karim Muy bien Vean todo esto, ahí tenemos que llegar Oye, es la que nos encontramos primero, ¿verdad? Sí, esa es la primera que tenemos que salvar, dice socorro Oye, ves, ve una moneda ahí Karim Ah, es verdad Hay que agarrarla, muy bien Eh, mira, también está esto Oh, ¿y eso para qué es? Hola chicos Bueno, tenemos nuestro primer mundo Vamos a saltar hacia él Y vamos a comenzar La colina de la super campana felina Mundo uno de uno ¿Comenzamos Karim? Sí Muy bien Bueno chicos, ya estamos aquí Vamos a comenzar Primero que nada Oye, tenemos 10 vidas Oye, ¿tenemos qué? 10 vidas Tenemos 10 vidas chicos Las vidas son compartidas Así es que Karim ¿Qué le pasa a ese Goomba? Ese Goomba no sabe Oh, lo aplastó Karim ¿Qué tenemos aquí Karim? Mira Hay un cubo sorpresa ¡Hola! ¡Ey! Tenemos poder Vean chicos Nos convertimos en unos felinos En unos lindos gatitos ¿Qué hacen los gatitos Karim? Mira, mira, mira ¡Hola, hola! Mira cómo le hago ¡Hola! Vean estos superpoderes chicos Cuando somos unos felinos Vamos para acá, para arriba Y a ver qué más nos encontramos Karim Otra vez de estos Pero sí, esto ya lo tenemos ¡Ey! Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas? ¡Me puedo subir! ¡Ey! ¡No! ¡Me caí Karim! ¿Me puedo subir como los gatos? ¡No! ¿Qué? ¿Dónde está? No, yo me caí Ya tenemos 9 porque te caí Perdí una vida chicos Y era por acá, por arriba Karim Mira, súbete por acá ¡Oh! Chicos, tenemos extras Eso se la aprendí Oye, qué bien Muy bien Chicos, vamos a trepar por acá, vean Ok, ok Muy bien Karim ¿Qué habrá acá? ¿Cómo se había encontrado esto al otro? A las veces pasadas que grabamos ¡Moneditas! ¡Moneditas chicos! Muy bien ¡Cuidado! ¡Espérame! ¿Dónde estoy? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¿Viste? El gumba se metió ahí ¡Oh! ¿El gumba se puede meter? ¡Uy! Cuidado Sí, sí Se puede meter Oye, nos faltó agarrar cositas por acá, eh ¡Gumba! A ver ¡Toma! ¡Ey! ¡Una moneda! ¡Oh! ¡Una estrella verde! Perfecto Karim Muy bien ¡Para este lado! ¡Ay! ¡Me la quitó! Tenemos nueve vidas Mejor hay que avanzar Ok chicos Seguimos avanzando Vamos a meternos por aquí Y a ver qué encontramos ¡Oh! Me encanta cómo se ve eso Karim ¡Ey! ¡Mira! ¡Hay otra! ¿Qué encontramos? ¡Mira! ¡Un hada! ¡Un hada! ¿Qué dice? ¿Por qué no nos dice nada? A ver ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Encontré un conejo! ¡Hay un conejo! Y está brillando color verde ¿Sabes qué? Sí Tiene una estrella Tiene una estrella Y allá se ve el banderín Donde ya vamos a acabar este mundo ¡Tiene color verde! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Tiene color verde como la estrella! ¡Pero es más rápido que yo! ¡Atrápalo! ¡Sí! ¡Bueno Karim! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Ven! ¡Mira! ¡Aquí hay una campanita! ¡Ay! ¿Pero cómo subo? ¿Yo no puedo subir? ¿O sí? ¡Ah! Sí, sí puedo ¡Woohoo! ¡Perfecto Karim! ¿Dónde estará la otra estrella? ¿Acá arriba? ¡Otro conejo! ¡Otro conejo Karim! ¡Y un conejo gigante! ¡Ja ja! ¡Atrapamos el gigante! ¿Qué es eso Karim? ¡Wow! ¡Ey! ¡Somos gigantes! ¡Wow! ¡Queremos destruir! ¡Hola chicos! ¡Somos mega gigantes! ¡Wow! ¡Corre! 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 ¡Wow! ¿Te puedes hacer un conejo gigante? ¿Te puedes hacer gato gigante? ¿No verdad? ¡No! ¡No! Hay que romper todo aquí! ¡Tal vez haya una... La tercera estrella Karim! ¡No! ¡Ay! ¡20 segundos! ¡Vámonos! ¡21! ¡20! ¡19! ¡Tenemos que ya ganar chicos! ¡15! ¡14! ¡1! ¡2! ¡Terminamos! ¡Vamos! ¡A lo más alto! ¡Venga! ¡Es que tú puedes escalar! ¡Sí! ¡Bien Karim! ¡Lo logramos! ¡Faltando 9 segundos! ¡Nos faltó una estrella chicos! ¡Mira te dije! ¡Nos da un sticker! ¡Ah! ¡Nos dio un sticker! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente nivel! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy Karim! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí es cierto! En este juego el que más puntos haga chicos en cada nivel sale en el siguiente con la corona ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero no sirve de nada! ¡Nada más la traes ahí puesta! ¡Se ve bien! ¡Mira! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya trae Luigi la corona! ¡Rey gato! ¡Uy! ¡Se abrió otro Karim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede Karim! ¡Venga! ¡Ahí vamos chicos! ¡Siguiente nivel! ¡Siguiente nivel! ¡A ver! ¡Uhalo! ¡Ey! ¡Recuerdas sobre esto! ¡Le pegamos! ¡Sí! ¡Recuerdas! ¡Miren! ¡Traigo! ¡Aviéntale el cuerpo! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡No! ¡Karim! ¡Qué hay que hacer! ¡Karim! ¡No chicos! ¡Miren Mario! ¡No tiene sombrero! ¡Vamos a meternos aquí! ¡Soy un! ¡Ay! ¿Por qué no escalea ahí? ¿Eh? Tal vez había algo ahí arriba No sé Y no se puede regresar ¿Verdad? Creo que no ¡Eh! ¡Agarrar! Voy a agarrar esto ¡Súbete Karim! ¡Súbete! ¡Súbete arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Uh! Vamos a reventar todo chicos Y vamos a ver qué encontramos ¡Cuidado Karim! Oye no encontramos nada ¿De qué sirvió? ¡No sirvió de nada! ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy grande! ¿De qué servía eso Karim? ¡Oh no! ¡Oh ven! ¿Dónde caí Karim? ¡Ey! ¡Esto es de fuego! ¡Oh no! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¡Necesito todo! ¡Karim! ¡La corona se me cayó! ¿Y ahora cómo la agarro? ¡Oh no! ¡Voy a perder! ¡Ah! ¡Ya agarré mi corona! ¡Vámonos! ¡A tu! ¡Vente por acá! ¡Uy! ¡Yo no puedo reventar eso! ¡Vamos Karim! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú revienta eso! ¡Yo no puedo! ¿Reventar qué? ¡Vamos ven! ¡Continúa! ¡Yo sí! ¡Mira! ¡Bueno! ¡A ver chicos! ¡Seguimos avanzando acá en esta zona! ¡Esta zona no me gusta mucho! ¡Espero encontrar aquí algo! ¡Algo interesante! ¡Uy Karim! ¡No encuentro ni un poder! ¡No a mí no me la vientes! ¡Camino! ¡Vámonos! ¿Por qué te la quieres llevar? ¡No me la puedo llevar! ¡A ver! ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Uy! ¡Cuidado Karim! ¡Sube! ¡Hay una estrella! ¿Es la primera? ¡Ah ok! ¡Sí es la primera! ¡Voy! ¡Ay! ¡Me quedé abajo! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Vamos Karim! ¡Tenemos checkpoint! ¡Tenemos checkpoint! ¡Tenemos checkpoint! ¿Por qué siempre tú agarras los checkpoints? ¡A ver! ¡Mira! ¡Uy cuidado! ¡Yo voy por ti! ¡Te va a traer! ¡Ok! ¡Ok! ¿A dónde vamos? ¡No sé! ¡Una nueva zona! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Gracias por protegerme! ¡Ay no! ¡Le pegué a eso! ¡Ay! ¡Volvió a agarrar eso! ¡Pégale a la estrella! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¿Cómo que le pegué a la estrella? ¿O cómo era eso? ¡Agarramos la segunda estrella! ¡Ey! ¡Viste! ¡Se vino el Goomba! ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué? ¿Y esos mini Goomba ¿A dónde salieron? ¡Uy! ¿Pero por qué me saca para acá? ¡Ahí va el mini Goomba! ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es que yo le hice para... ¡Ey ya! ¡Se nos acaba el tiempo Karim! ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estará la otra estrella? ¡Uy! ¡Llegamos ahí! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por esta yo creo! ¡Mira! ¡Ah! ¿No? ¡Qué extraño! ¡Ahí está la otra estrella! ¡Ya la vi! ¡Yo también! ¡Derrótalos! ¡Ahí se lo voy a aventar! ¡Ay no! ¡Se me desapareció! ¡Ay! ¡Ya soy grande! ¿Sabes qué? ¡Vamos a sacar... ¡La tengo! ¡Hola Karim! ¿Cómo hiciste eso? ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Mi corona! ¡Eh! ¡Me robaste mi corona! ¡Devuelve mi corona! ¡Ven acá! ¡Ladrón de coronas! ¡Chicos! ¡Aquí sí agarramos todas las estrellas! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Por qué me avientas? ¡Esa cosa está muy grande! ¡Vas a perder! ¡Eh! ¡Te voy a quitar la corona! ¡No! ¡Hay que saltar Karim! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Voy! ¡No! ¡No llegué! ¡Me va a dar a mí la corona! ¿A poco? Sí. A ver, vamos a ver, chicos. Pues sí, Karim agarró una estrella y también mató a muchos. Vamos a ver a quién le dan la corona ahora. Pero ya lo pasamos y... Con las tres estrellas, Karim. ¡Oh! ¡Te dije! ¡Me va a dar una corona! Ahora Karim... ¡Por qué ladrón de corona! Oye, bastante bien. Ya llevamos cinco estrellas verdes conseguidas. Parece decir con la corona. ¿Por qué vamos primero a derrotar o por la casa de Toad? Nos quedamos aquí con este monito que es como de fútbol americano. ¡Vamos a ese mundo, Karim! ¿Te parece? Sí, ¿recuerdas que era pequeño y tenía la corona? Karim me robó la corona en el capítulo pasado. Y ahora vamos a ver quién la gana en este mundo, chicos. No, pues yo digo que tú. Vamos a ver, vamos a ver. Y después a la casa de Toad, ¿ok? Sí, 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 sí. Mundo 1A. ¡Uy, chicos! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! Ok, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién es? ¡Uy! Muy bien, muy bien, muy bien. Solo falta... Solo falta pegarle y ya. Ok, dale. ¡Buenísima! Así te la va a dar, creo. ¿Nos da una estrella? ¿Quién la agarró? Tú. No sé. Creo que esa no nos la cuenta nadie. Es en equipo. ¿Por qué ya los dos ahora no tenemos nada? No entendí la verdad. Ey, chicos, ganamos otra estrella verde. ¡Ah, sí nos da corona! ¡Oh! ¡Gané, gané de nuevo, gané de nuevo! Oye, eres bastante bueno, Karim. Oye, muy bien. ¡Excelente! Ya tenemos seis. ¡Ja, ja, ja! ¡Derrotado! ¡Súper fácil, Karim! ¡Holo! Ey, vamos a la... A la casa de todas, ¿no? Sí. A ver qué nos da ahí en la casa de todas, chicos. A ver, chicos, llegamos a la casa de todas. Nos dice, cada caja esconde un regalo. Elige solo una de ellas. ¡Una! Solo podemos una, Karim. ¿Y no podemos hacer trampa? No, yo creo que no, porque a la hora de pegarle el primero que toque una, esa se va a abrir. A ver, ¿la hacemos? A ver qué toca. ¡Ay, Karim! Como si fuera a ver... Karim quiere que intentemos pegarle a las dos y ahí dice que solo una. A ver, dale. Vamos a intentarlo. A las dos. A ver, yo me pongo aquí y tú acá. ¡Uno, dos y tres! Creo que le pegué yo primero, Karim. Oye, estuvo bastante bien esa. No, le pegué y saltaba. Gracias, Todd. Oye, pues nos fuimos con un montón de cosas. ¿Verdad? Me dio risa todo. Estuvo bueno, Karim. Pues, chicos, así es como hemos terminado esta islita. Ya tenemos el puente para ir a la siguiente. Así es que espérenlo el día de mañana en otro videíto. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿Te gustó el juego? ¡Sí! Pues, chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Like! Muchísimas gracias, chicos, por todo el apoyo que le hagan al canal de Karim. Y bueno, despídete, Karim. Adiós, hasta la próxima. Bye, suscríbanse. Y... ¡Bye! ¡Adiós, chicos! Hasta la próxima. ¡Bye!